Pipita Higuaín, eres un gran jugador, pero yo soy de Karim, de Karim Benzema. A proponer que pongáis cuál es vuestro equipo, los 11 mejores jugadores que hay en la actualidad en el mundo. Y para que veáis la formación y el equipo que yo he elegido, pues aquí la vais a ver en esta imagen, señoras y señores. Y no es nada más y nada menos que este. Noya en la portería, en la defensa Sergio Ramos, Masquerano y Piqué. En el centro del campo tenemos a Busquets como pivote defensivo, Toni Kroos, Luka Modric. Y como extremos tenemos a Robben y Neymar. Y en la delantera Cristiano Ronaldo y Messi. Ese es mi equipo en la actualidad, el mejor equipo del mundo para mí. ¿Cuál es el vuestro? Es vuestra oportunidad para decirlo en los comentarios. Porque nada será como ustedes esperan, ya lo ven. Voten, comenten, denle a like si os gusta el vídeo. Y bueno, a día de hoy es gratuito, así que hay que aprovechar la oferta, no os olvidéis. Y podéis darle a me gusta a mi página de Facebook, donde voy colgando todos mis vídeos, por si alguno no está atento a la película. Que es facebook.com barra sergiolivehd. Tal cual. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos.